¿De dónde llega Martino? Muy bien, acá estamos con Daniel Espadone. Ahí le están trayendo a Verdier. ¿De dónde está Verdier? No tengo ni idea. ¿Qué dice Verdier? Así, prácticamente en vivo. Estamos en vivo. A ver, Martino, ¿cómo salimos acá? Un país... Está cuarto, me parece. A ver. Hay paridad en los números. Sí, entre el primero y los dos segundos serían. En 30. Sí, a ver, Verdier. Un país de 32, 34, 36. Hay una... Mirá, con la sumatoria de los números de un país y lo de cambiemos Alessandro y Pablo Pérez, tenemos una paridad de más o menos 3 puntos. O sea, Verdier ha sido... No es una muestra, no es la mesa de Necochea, pero bueno. Bueno, Daniel, contanos cómo estás viviendo esto, cómo ves los resultados. Bien, estamos muy contentos. Creo que es una elección increíble. Sorprenden algunos números, algunas cosas, pero estamos contentos, hemos ganado la interna. Creo que con amplio margen, por lo que se ve, no sé, faltan muchas mesas, son las primeras, calcula que es la primera que llegó. Y hemos podido... Es el único espacio que dirimió en internas esto y eso nos pone contentos porque los chicos del Gensons pide que podemos laburar de acá a octubre con tranquilidad y hemos trabajado todo el tiempo así con ellos. Evidentemente hay una polarización entre cambiemos y el kirchnerismo. Eso, bueno, lo ha favorecido muchísimo, aparentemente, al candidato local, por lo que podemos ver los primeros resultados, sobre todo en las localidades. Y bueno, creo que está haciendo una muy mala elección el Intendente de Alessandro. ¿No pensabas en ese resultado? No, nosotros no pensábamos en ese resultado. Sabíamos que éramos competitivos respecto a Alessandro y creo que lo somos. Hay mesas que en la sumatoria nuestra la estamos ganando y no sé, lo que me sorprendió es que una polarización tan fuerte a nivel nacional se diera en nuestra localidad porque la verdad que con Urbano entendíamos que el kirchnerismo tenía un núcleo duro y fuerte, no parecía que eso pasaba en nuestro pueblo y se estaría dando esa situación. La verdad que es una elección, dentro de nosotros, en nuestros parámetros estamos contentos, pero es muy sorprendente el mal resultado del oficialismo. La verdad que eso no... Obliga, y también eso obliga, está bueno, porque estos de medio término son llamados de atención, falta la definitiva en octubre, pero obliga a reflexionar en algunas cosas, a pensar que hay que ser más cautos en los términos, en la forma de manejarse. Yo creo que eso se ve, más allá de los números, y bueno, hay una elección nueva, la otra va a ser una elección absolutamente nueva, está en juego la economía, seguramente algunas cosas que tendrá que rever el Ejecutivo local, nosotros también en nuestra campaña, tenemos una sumatoria de gente, y no es texto definitivo, son las primeras mesas, o sea, es como un análisis muy apresurado, le quiero decir a la gente. Me parece que todos están esperando rápidamente los resultados. Y la ansiedad es tremenda en esto, la ansiedad y tu voz están tremendas, no sé qué tuviste en la cancha, Cristina. Estamos, es tremendo, y la verdad es que la primera planilla que llega honestamente es esta. Así que estamos contentos, obvio, digamos, no vamos a ir porque uno quiere ganar todas las elecciones, uno se presenta para ganar una elección, pero está bueno que se dé de esta manera también, porque va a estar más parejo, veremos qué pasa para octubre y qué pasa con el transcurso de la noche, con los resultados, que seguramente va a estar llegando en algún momento. Nos estamos viendo en un ratito. Dale, gracias, Cristina. A vos. Gracias.